Nuestro siguiente viaje misionero lo hicimos a bordo de la unidad motorizada de Unión Radio. En esta ocasión decidimos viajar a Cojaj, donde viven nuestros hermanos recién bautizados. Salimos de la radio a eso de las 8 de la mañana en la motocicleta. Viajamos durante aproximadamente una hora hasta la aldea Cojaj de Carchá, Alta Verapaz. Dejamos la motocicleta en una gasolinera debido a que nuestra ruta es bastante difícil para acceder con la misma. Caminamos por otros 20 minutos para llegar al hogar de la familia Baccho. Encontramos a la familia orando, iniciando el servicio de la escuela sabática. Estas familias encontraron la verdad y comprendieron que hay un futuro mejor en Cristo. Esta familia recién bautizada fue alcanzada gracias a la frecuencia de la 94.7 FM. Como fruto del trabajo de Unión Radio Las Verapaces y su programación y mensajes en el idioma maya queche. Estas familias bautizadas recientemente ya están siendo atendidos por la familia del hermano Gerberteni. Alabado sea nuestro Dios por esos resultados, esta familia es apenas una de las muchas que esperamos en el poder de Dios alcanzarlos para Cristo Jesús. Y con la colaboración de nuestros hermanos que sienten la necesidad y el compromiso de apoyar a los nuevos grupos que se van sumando a la fe. Hace seis años atrás, esta familia encontró una publicación en el periódico sobre un tratado sobre Daniel y Apocalipsis. Les llamó la atención el tema y comenzaron a buscar por su cuenta la verdad de la Biblia. Tal como nos comparte el hermano Carlos. Pues tengo este papelito que lo empecé a leer y a estudiar poco a poco. Se lo comenté a mi papá y a mi mamá que parece que nosotros no estamos ni vamos por el camino correcto. Sin embargo, no fue suficiente. La palabra de Dios dice, ¿Y cómo voy a entender si nadie me enseña? Hechos 12.31 Hace unos tres meses atrás se encontraron la frecuencia 94.7 FM de Unión Radio y comenzaron a escuchar los mensajes y se sorprendieron que en esta emisora se habla del mismo mensaje de salvación y coinciden con el tratado anteriormente mencionado y con las enseñanzas encontradas en la Biblia. Una de las integrantes de la familia Buck, la hermana Ofelia, decidió llamar a la radio durante la transmisión de uno de los programas en Kekchi de Unión Radio. Con dudas que resolver sobre el mensaje de salvación, tal y como ella nos lo cuenta. El día domingo no lo instituyó Dios, fue Constantino quien lo cambió y lo instituyó. El sábado es el día del Señor, es el día que Dios instituyó y donde descansó. Cuando comencé a escuchar la radio, lo escuché a través de un pequeño celular. Llegó un momento, compré saldo para llamar y llamé al hermano Abraham. Él me respondió y me preguntó, ¿desea estudiar la Biblia en su casa? Le respondí, claro que sí. Le dije, hace 15 días ya que nos bautizamos. Se le atendió y se buscó la manera de poderle darle seguimiento y una visita a su hogar. Unos días después, el hermano Oscar Kukul se comunicó con ellos y les hizo la primera visita. Comenzaron a profundizar el mensaje ya recibido a través de Unión Radio. 15 días después, decidieron bautizarse, pues no querían posponerlo más. Este bautismo se llevó a cabo el día sábado 8 de julio del presente año. El siguiente sábado se buscó la manera de atenderlos. El hermano Gerber junto a su familia se encargaron de la misma. Mi corazón, mi alma, se siente feliz porque están aquí los hermanos con nosotros hoy. Eso mismo les comparto a mis seres queridos, a mis hermanos, pero de plano no ha llegado a sus corazones y a todas las personas en el mundo. Creemos que estamos haciendo lo correcto, pero no es así. El hermano Ventura expresa su agradecimiento por el trabajo de la radio para el área Kekchi. Agradecemos a los de la radio porque escuchamos su voz. No muy lejos del lugar también reside el hermano Alberto, otro oyente. También se unió al servicio en la casa de la familia Bach. El servicio se llevó a cabo por la mañana. Por la tarde salimos a visitar. Uno de los hogares visitados fue la del hermano Balvino Shittay Gómez. En diciembre del año 2021 se presentó en las instalaciones de la radio solicitando estudio bíblico. Se le entregó una biblia y un folleto de la fe de Jesús. El equipo de Unión Radio lo visitó el año 2022 para comenzar con el estudio de la fe de Jesús. El hermano Balvino es un ángel de esperanza, ya que también entregó nuevamente su ofrenda de la radio para este año. También visitamos el hogar de nuestro hermano Alberto, que reside en otra comunidad. Su familia nos estaba esperando. Actualmente el hermano Alberto y su familia son estudiantes de la fe de Jesús, que esperamos primeramente en Dios, que muy pronto puedan decidirse por Jesús y bautizarse. Queremos recalcar que en este lugar no hay presencia adventista. La iglesia más cercana al lugar es el de Carchá, a 36 kilómetros de distancia. El recorrido estuvo lleno de satisfacción, sin importar el estado del tiempo. Agradecemos primeramente al Creador por sus muchas bendiciones y el trabajo del Espíritu Santo, único ser divino, capaz de llegar de manera amorosa a los corazones de los necesitados de la palabra de Dios, y a la radio, que es una bendición entre la población quechí, y también a los colaboradores que aportan para la radio su tiempo sin esperar nada a cambio, más que la recompensa de la vida eterna en Cristo Jesús. Nos vemos en una próxima visita.